Y de repente, todo puede cambiar, de repente. Las cosas pueden cambiar, de repente, la vida puede ser otra, de repente, cuando menos te lo esperas, de repente, de una manera u otra se cambia el presente, vives tú tranquilamente, de repente, y de pronto todo llega, de repente, y claro que no estás preparado, de repente. Y todo se vuelve loco a tu lado, de repente, y es que no hay cosa más normal, que todo se vuelva un día anormal. Que se caigan todas tus torres, y que lo único que haces es que corres. Entonces, me pregunto para qué, para qué tanto proyecto, para qué, para qué pensar en ese futuro. Si el futuro, ya se sabe, es muy oscuro. Es mejor vivir segundo a segundo, aprovechar lo mejor que te dé el mundo, caminar con un paso firme y divertido. Aprender del pasado, reírte del futuro. Y es que no hay cosa más normal, que todo se vuelva un día anormal. Que se caigan todas tus torres, y lo único que haces es que corres. Que se caigan todas tus torres, y lo único que haces es que corres. Y comienzas a correr, sin saber dónde ir. Que no hay cosa más normal, que no hay cosa más normal, que todo se vuelva un día anormal. Que se caigan todas tus torres, y lo único que haces es que corres. Corres, y comienzas a correr, sin saber dónde ir, de repente. Corres, y comienzas a correr, sin saber dónde ir, para quéentially fumé. Cualquier ungelar y armadillo.